Aún no es el momento, madre. Todavía no. Hola, ¿cómo va todo? Yo estoy muy agotada, hijo. ¿Cómo estás? Bien. Lamentablemente tengo que irme al oficino ahora mismo. Nos vemos en la casa de la noche. Bueno, querido, cuídate mucho. Señorita Ashtar, escuche, las flores de ese sector deben combinar con las del fondo. Ay, no me decís, las flores aves por acá. Gracias, señorita Ashtar.